Muy buenas tardes, vamos a continuar con más información del pronóstico del tiempo, temperatura actual de 30 grados centígrados, como le comentaba, el día de hoy todavía esperamos una jornada calurosa, y bueno, pues las condiciones cambian durante el día de mañana, así que por favor, vamos a prestar mucha atención a las condiciones del pronóstico del tiempo, por lo pronto, vamos a revisar cómo se están, bueno, pues presentando estas condiciones hacia otros puntos del territorio de Coahuila, empezando por Acuña, donde el cielo es nublado, 17 grados centígrados será el valor máximo durante la jornada del día de hoy, para Piedra Negra también nublado y tan solo 14 grados centígrados, mientras tanto, para Sabinas y Nueva Rosita, el cielo también prevalece nublado, con 17 grados centígrados, Musquis, 18 grados centígrados, cielo nublado, y para Monclova, nublado y lluvia es lo que se espera durante la jornada del día de hoy, 20 grados centígrados es lo que estará registrando el termómetro. Estas condiciones están cambiando primero en la región norte, región carbonífera, porque este frente frío viene desde el territorio tejano avanzando y afectando principalmente hacia la región noreste del territorio nacional, es precisamente por eso que vemos esos cambios en las condiciones, principalmente hacia estos municipios, y por la noche las temperaturas también prevalecen frescas, oscilando cerca de los 11 a 12 grados centígrados, esto con cielo nublado, y no descartamos la probabilidad de lluvia durante la madrugada del día de hoy. Ahora bien, vamos a revisar las condiciones para el territorio de Cuatro Ciénegas, donde también prevalecen estas condiciones de frente frío que llega el día de mañana, por lo pronto, hoy todavía esperamos una jornada agradable, 26 grados centígrados con cielo parcialmente nublado, para Torreón también soleado y 29 centígrados, para hasta hablamos de 27 grados centígrados con cielo soleado, y mientras tanto para General Cepeda y Ramos Arisbe, la temperatura máxima que se estará registrando es de 28 grados centígrados, cielo soleado y para Arteaga soleado y 27 grados centígrados. Durante la jornada del día de hoy, hacia estos puntos todavía esperamos cielo despejado por la noche, y las temperaturas 12 grados centígrados para Cuatro Ciénegas, 18 para Torreón, 15 para Parras, 14 para General Cepeda, y temperatura oscilando cerca de los 12 a 13 grados centígrados, para Ramos Arisbe y Arteaga. Le reitero que las condiciones de lluvia llegan principalmente hacia la región sureste, hablando de Parras, General Cepeda, Ramos Arisbe y Arteaga, pero esto por la madrugada y los cambios fuertes en la temperatura también llegan por la madrugada, así que por favor durante el día de hoy disfrute todavía de estas temperaturas, pero váyase preparando porque el día de mañana serán condiciones totalmente diferentes, y precisamente yo lo veo el día de mañana con más información, que siga pasando una excelente tarde.